Me refería a que andas saliendo por la China. A eso me refería. Yo les diría al público que se dejen sorprender como lo hicimos nosotros para bien. Que no es China. Un texto muy inteligente, muy divertido. ¿Qué quieres que le diga que eras el jefe de una banda de nada? Un texto muy vigente para el país en el que estamos viviendo hoy. Digo, me referiría a que no sea normal. El que te vaya llevando de la mano con risas. Es poderosísimo. Déjense sorprender, véngansela a pasar muy bien.